MOTO VLOG Vean, vean, vean Quema llanta No se como le hacen para que Martín sea mas duro Ahora si amiguitos, hola Regresamos otra vez al motovlog Y Pues bueno, en esta ocasión Como que no tengo un Tema asi bien en especifico Pero Wow, que bonito coche Vean, vean, vean Esta de huevos No viene el precio, pero bueno Mi perro Mi perro La tiro Y no me acuerdo como iba esto Si se de este video que estoy grabando ahorita Pues es como para darles las gracias Pues de todo el apoyo Que he estado teniendo La neta Pues no se, ya llevo Un ratote con el canal Como dos, tres años con el canal Y nunca había tenido tantas interacciones Y nada Desde que empecé a subir los bici motovlogs Osea Antes de subir mi primer motovlog Tenia creo que 300 subs Y con un chingo de trabajo Como 100 al año Y ahorita Que ya Que ya los empecé a subir Y eso puta En chinga Llega a los mil Osea Neta Estoy como que muy feliz Y no se ni como reaccionar Asi de que de repente De putazo Pero Ay pendejo Se les agradece mucho Osea Osea Neta No saben Osea no tengo palabras Como para Pues agradecerles No? Les voy a explicar mas o menos Como es mi idea De subir videos Y eso Porque Cada rato me ponen A ver Me ponen a cada rato Asi de Sube mas videos Y asi La neta Pues yo subo videos Cuando quiero Mi contador de suscriptores Esta oculto No me gusta que Que se vean El numero de suscriptores Que tengo Porque No se Como que no me late No? Pero bueno Ese es como un pedo aparte Como muy personal Y bueno Les cuento Yo voy a subir videos Pues ahora si Cada que Que tenga el tiempo Y la visimoto funcione Mientras esta cosa funcione Tendrán Bici motoblocks Como que algo suena chistoso Me voy a parar a ver que pedo Se me zafo la manguerita Y todo Esa madre se lleno de gasolina Todo porque mi perro la tiro El único pedo ahorita es mi llanta Veanla Es la que acabo de cambiar Y ya se bajo Yo subo videos Cada que se me ocurre Subir un video Osea no tengo día Antes Eran todos los lunes Pero la neta Me siento mal al no cumplir Y asi Entonces Pues de todos los lunes Paso de acá Que yo quiera Hoy estoy grabando No? Entonces a lo mejor Ahorita todavía no se obscurece Hoy en la noche Empiezo a editar Ponganle que lo termino mañana Si no hago nada Entonces pues mañana mismo día Siempre pongo esto en mi twitter Osea Hago como el concurso Así de 3 likes Y subo el video hoy Y pues ya Ah si llego a los 3 likes Subo el día que lo termine de De editar Si no llego a los likes Pues Lo subo hasta Que me acuerdo tenga tiempo Es que luego se me olvida No es por ser mal pedo Pero se me olvida Se me olvida Se me olvida Sé que la mayoría de todos ustedes Están en este canal Por los bici moto vlogs Y por la bici moto Y eso Pero Osea yo los empezo a subir por relajo No creí que les fueran a gustar tanto Pero Pues aun asi Como les gustaron Pues los voy a seguir subiendo Pero aun asi Osea a mi me gusta mucho hacer como que Videos de cambiar el mundo Y esas madres Entonces pues si puedo hacer eso también Y me da tiempo de editar Y asi Pues lo voy a subir Y si puedo mezclar estos videos Con los moto vlogs Pues que mejor No Pero bueno ya medio les conté la idea Voy a subir en mi canal En mi canal subo lo que quiero Cuando puedo Y cuando quiero No pues ustedes Tratare de tenerlos contentos Subiendo moto vlogs Lo mas seguido que pueda Y todo el proceso Porque yo empece a hacer esto Más como Para tener una bitácora No De Neta que tan buenos O que tan malos Pueden llegar a ser estos Motorcitos Que tanta lata pueden dar Y eso Y Entonces es la idea Enseñar eso Y ver En los videos Que tanto sufro No Así diciendo No Pues ya se me descompuso No Pues ahora le paso esto Metiendole cosas al motor De Ay le voy a poner un carburador De De una moto Ay pendejo De una moto tal O lo voy a poner tal cosa Y asi Y pues bueno eso es todo amigos Pero ya para no dejarnos tanto hablando Para no que no sea Arden de mi voz Les voy a dejar con Este clip del final De yo manejando la bicimoto en la ciudad De una moto 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 Man, este es pinche Highlander Subtitulado por Jnkoil